Muy buenas noches, quiero saludar a quienes nos acompañan, invitados especiales, el alcalde de la ciudad, doctor Carlos Caicedo, la gerente del CET, a la doctora Birna Johnson, a Luis Guillermo Rubio, director de los Juegos Bolivarianos, que también nos acompaña, al honorable concejal Juan Carlos Palacio, nuestra secretaria, a la doctora Iris Arilla, a los miembros del gabinete distrital, los alcaldes de las localidades, a los invitados especiales, a los hijos del doctor Caicedo, que también los veo por acá, a Carlos Andrés, a Juan, a los amigos de la prensa, un saludo de un hombre muy especial para todos, y ahora que venía para esta entrega, recordé un poco a veces lo injusto, o lo injusto no, sino cómo algunos sectores basan o se aprovechan de cualquier circunstancia para desacreditar al gobierno, para desacreditar el modelo que se ha instalado en la ciudad, y que ha venido entregando resultados. Hasta un paro estuvieron promoviendo por la supuesta inmovilidad que generaron todas estas obras, que hoy muy seguramente son los primeros en disfrutar, en gozar, pero que, como han tratado de deslegitimar todo lo que se viene haciendo desde el 2012 a la fecha, cualquier cosita, cualquier piedrita, cualquier vía de retraso, cualquier baranda que no esté instalada, cualquier tema, es aprovechado para poner a circular videos en redes, y hablaba de unas supuestas demoras en estas obras. Estas obras no tuvieron demora de ninguna especie, y son dos obras, como las ven, con la mayor calidad, con el mayor estándar de construcción. No, esta avenida Libertador tiene un costo de 16 mil millones de pesos, no solo en la renovación de parte de la carpeta vial, o de las placas, sino el cambio de tuberías de agua potable y agua servida, además de alguna de redes de agua lluvia. No se ejecutan 16 mil millones de pesos en dos meses, o en tres meses. Lo mismo, la otra importante obra que estamos entregando en el día de hoy, la carrera 19, que además tuvo la construcción de un box, que recoge o va a interceptar todas las aguas lluvias que bajan por la Libertador, por la calle 22, o por todas las calles entre la 22 y la 29, y las va a conducir al río. Es decir, todas esas aguas van a dejar de llegar al centro de la ciudad y van a mitigar un poco las inundaciones que hoy tenemos en el centro. Son 15 mil 400 millones de pesos en estas obras. Obras que se han hecho dentro del tiempo, como se han venido haciendo todas las obras en la ciudad, como se han venido haciendo las obras del sistema estratégico de transporte, como se entregó desde que el sistema pudiera ser recuperado en el periodo anterior. Es injusto, a veces, decía ahorita entonces, la crítica sin fundamento, sobre todo cuando se ha luchado por sacar proyectos que estaban hundidos o proyectos que no eran viables en su momento, o proyectos que entregaron sin mayores avances. El exalcalde recibió un proyecto de papel. Recuerden la lucha que tuvo con varios sectores, entre otros con el consejo de ese momento, que lo hundió dos veces, con sectores de la prensa que no entendían y confundían a la ciudad diciendo que era un crédito. Tres veces. Con sectores que lo hundían diciendo que era un crédito. Congresistas que se opusieron porque decían que esa gerencia de ese sistema debía ser liderada por ellos, por ese sector político, porque el proyecto inicialmente se había aprobado en periodos atrás, cuando realmente no había avances ni técnicos ni financieros en el proyecto. Y se sacó adelante o lo sacó adelante el exalcalde y todas las obras se han venido ejecutando, o ya no se acuerdan de la Sicumbalar por el Rodadero, de los tres puentes que alcanzó a ampliar en su administración, de la terminación de la calle 29, de la principal del Líbano y otras inversiones del sistema estratégico que dejó en marcha programadas y contratadas. O estas dos vías que encontramos ya diseñadas y priorizadas. Y que como parte del proyecto de continuidad se han venido ejecutando todas estas obras que son las que están transformando y cambiando la ciudad. Pero en la crítica permanente decía, escuchaba esta mañana en la iglesia, que al fruto, al árbol que da frutos es el que le tiran piedras. Pero es que a nosotros nos tiran peñones, no han dejado de tirarnos y no cuentan para ellos o para ciertos sectores que no hacen sino perseguirnos. Nos sentimos perseguidos, acosados, todos los días. No solo con derechos de petición, sino porque a través de denuncias que llegan múltiples, sobre todo de quienes gobernaron la ciudad en el pasado, los órganos de control obviamente han activado investigaciones de todo tipo. Tanto la Contraloría, la Fiscalía, como la Procuraduría. Y cada cosa es denunciada y enseguida una investigación. Sí, al árbol que da frutos le tiran piedra, pero es que ya son demasiadas. Son demasiadas. Pero la ciudadanía nos agradece cuando nos ve, cosa que obviamente valoramos. Pero quisiera uno ver una ciudadanía más activa también en redes, llamando a esas emisoras y defendiendo lo que se ha construido con tanto esfuerzo. O acaso no son miles de samarios los que hoy se benefician de la hermosa red de parques que se ha hecho en estos casi seis años de un modelo de gobierno. Solo seis años, no llevamos seis años todavía. Son miles de samarios. Pero que también fueron criticados, pero que también recibimos todo tipo de críticas porque no se hacían en los tiempos que la gente pretende. Es más, investigaciones tenemos de órganos de control por los parques que hoy benefician a miles de samarios. O los más de 120 calles que el exalcalde priorizó, diseñó y empezó su ejecución en todos los barrios de la ciudad. Más de 50 barrios. No son miles de samarios los que se benefician de esas calles que no se pavimentaban antes y que ahí están ahora pavimentados por donde transitan todos los que viven en el sector y todos los que van a esos sectores. Pero también tenemos investigaciones por las calles ya entregadas. O tenemos investigaciones por gestiones. Bueno, en este caso no la tengo yo. Por ejemplo, una de RIT. Es decir, el exalcalde tumbó una concesión que se llevaba 13 mil millones de pesos y que ahora con esos 13 mil millones financiamos y damos becas a estudiantes para carreras técnicas y tecnológicas. Resulta que el exalcalde está investigado por acabar la concesión y Rafael Martínez le están revisando los convenios con que estamos dando la beca a esos estudiantes. Parece que el mundo se estuviera, se estuviese poniendo al revés. Es decir, no se investiga qué se hizo con los recursos de los samarios de décadas atrás, sino que ahora se investiga por qué se están entregando las obras. Debe ser. O por qué la gente se está beneficiando con tanto cariño de las obras. Debe ser. Porque corrupción claramente no hay. Ahí están los recursos en cada una de las obras, en cada uno de los programas, en cada una de las inversiones. Por eso es que se han hecho, porque no hay corrupción. O los que se benefician o se van a beneficiar de las otras obras que están por entregarse, el parque de agua, la megabiblioteca, los que se benefician del centro regional de atención a víctimas, los CDI, los colegios que se entregaron, el pay, en fin. O los que se benefician de estas obras, o los que se van a beneficiar hacia futuro de esas hermosas obras que estamos entregando y ahora nos trasladamos a la cuarta entrega de los escenarios bolivarianos. Que también, el otro día, una emisora de esas, al servicio de la clase politiquera que saqueó esta ciudad, que no ha hecho sino criticar todo lo que hacemos. Levantó una calumnia, una injuria, de que una columna del estadio había cedido y a las dos horas ya teníamos órganos de control allá, cavando seis columnas a ver si había cedido un milímetro las columnas. Al final les tocó en un propio informe de ellos decir, todo está bien. Pero fue una cosa de horas. Como una cosa de horas que una emisora diga que el alcalde estaría participando en política, porque ciudadanos vienen, como vienen todos, con aspiraciones y ya tenemos una investigación también. Si todo lo que hacemos es objeto de investigación. Pero pregunto yo, ¿y acaso este modelo de gobierno en estos casi seis años no se ha vuelto un sinónimo de obras? O este modelo de gobierno no se ha vuelto un sinónimo de progreso? O esto no es progreso y desarrollo. O esto no es un sinónimo de bienestar. ¿Cuántos se benefician de los parques? O este modelo de gobierno no es un sinónimo de equidad. No se ha vivido la equidad ahora. De hecho, el plan de desarrollo anterior era equidad para todo. Los recursos se orientaban a unos cuantos. Hoy a las mayorías. O no es un sinónimo de justicia. Deficiencia. Son más de doscientas diez ya. Doscientas diez obras entregadas. No pueden juzgar por dos o tres que estén en proceso de terminación. Porque la administración, tanto anterior como esta, ha actuado en el marco de lo que nos impone la ley. Guardando el debido proceso, contratista que quede mal, se le sanciona, se le multa. Al final se llega a una declaratoria de incumplimiento y luego se visita otra vez, como el caso de la 22 y como otros casos que hemos hecho, el Instituto Magdalena o el colector de pescaditos. Este modelo de gobierno no es acaso un sinónimo de inclusión, de participación. Todo se ha hecho con participación de la ciudadanía. miles de samarios construyendo los planes de desarrollo, miles de samarios incluso participando en la construcción de obras. Por tanto, o no es acaso este modelo de gobierno un sinónimo de honestidad, de honradez, de transparencia. O no rendimos cuenta cada vez que hacemos una obra de esta que decimos, ¿cuánto costó? ¿Quién la hizo? Es más, hemos dicho y siempre han sido así. Las carpetas, las ventanas y las puertas de las puertas de la alcaldía han estado abiertas para todo el que ha ido a preguntar. Siempre estamos dispuestos a entregar información. Llevamos audiencias públicas como se han hecho las asambleas ciudadanas en el periodo anterior. Es decir, siempre estamos generando espacio para rendir cuenta de qué se hace con los recursos de los samarios. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué? Creo que les duele, algo les molesta, les incomoda que se entreguen todas estas obras, que todos los proyectos que se han emprendido desde el periodo anterior se han ido terminando y Dios permite que todos esos proyectos del plan de Santa Marta, del plan 500 años se van a materializar. Ahí están las aspiraciones de los samarios y muy seguramente entre el periodo pasado, este periodo y si los alcaldes que vengan se comprometen a continuar esa hoja de ruta, este proceso de transformación y cambio no lo detiene nadie. Ya no lo podrán detener ellos. El cambio va a continuar, va a seguir y más aún cuando esté el sistema estratégico de transporte y tengamos muchas más vías intervenidas. Muchas gracias a los que han venido. Felicitar obviamente al equipo del CET por la gestión, por el liderazgo que han tenido con estas obras y a todos los que han hecho posible que el cambio continúe en la ciudad. Muchas gracias.